Música El trigo es el fogas flores, alejío a la mamona Y llorís va a mi dolores, dolores, lorita, lola Y llorís va a mi dolores, lorita, 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 lorita Porro, 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 porro A los pistos de mi cara le voy a poner un candado Corro de las cosas raras, de ese niñazo ya la Porro, porro de las cosas raras, de ese niñazo ya la oficial que la apunta y la limana Porro, por. Porro, 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 porro El desgaste eso de tu hermano Que no me venga con leyes Que falla, yo soy gitano Que llevo sangre de reyes Que falla, yo soy gitano Que llevo sangre de reyes En la palma de la mano Perderá la hoja Perderá la patria Debajo del puente Retumban el agua Retumba, retumba, retumba ¡Hola ahí! ¡Hola ahí! ¡Hola ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!